qué tal amigos y amigas de youtube como están el día de hoy me encuentro con esta linda actividad para hacer con uno de mis amigos gastón ávila que me está acompañando y me va a contar de qué se trata hola gastón hola chicos esto se trata de no sé cómo se llama acá dice no sé igual sacado quizás del juego micrach verdad y esto se trata de armar con todo esto que te dan una persona o algo que después se va a unir y hoy le vamos a enseñar cómo se va a poder armar esto listo nos vemos enseguida bueno ya terminamos de cortar mire está cortadito y bueno en unos minutos vamos a empezar a doblar por acá así hacemos la forma como un triángulo después tengo que juntarlos y así formen el el goku bueno perdón es que tengo un poco doblado acá el goku de kubicraft listo nos vemos enseguida y bueno chicos este es el personaje que por fin lo creamos terminamos de esto y gracias a ustedes a ustedes que siempre nos acompañan a nuestros videos y también gracias a mis padres a permitirme hacer esto bien hasta aquí llegamos aquí en el goku qué vas a hacer con esto gastón no sé lo voy a coleccionar coleccionar algo así si algún suscriptor lo pide por ejemplo se lo regalarías si bueno si alguien lo pide entonces y escucha esto vemos a ver quién es y se lo regalamos ahí está finalizado muy pero muy fácil de hacer verdad si si llega tiempo si llega mucho tiempo pero si logra una bonita carita jaja listo chau nos vemos chau 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 chau